La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido elegida como miembro permanente de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica CONACIO por su contribución en investigación oceanográfica que realiza a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Portuaria Marítima y Costera Cityport, además de los proyectos y servicios del buque oceanográfico en aguas del Golfo de México. El ingreso de la guada a la CONACIO se aprobó por unanimidad del organismo que preside el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz. La incorporación se llevó a cabo durante la Asamblea de la CONACIO, celebrada recientemente en las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, con la participación de representantes de las secretarías del gobierno federal y de las instituciones de educación superior e investigación, miembros de esta comisión. Para la UAT es un privilegio formar parte de este organismo al haberse tomado en cuenta el trabajo que se realiza al interior de la máxima casa de estudios en Tamaulipas, al llevar a cabo acciones en materia de investigación que den como resultado una contribución al país. La CONACIO está encabezada por la Secretaría de Marina y tiene como miembros permanentes a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat, Zagarpa y la Secretaría de Educación Pública, además de organismos como el CONACYT, el INEGI, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional y ahora la Universidad Autónoma de Tamaulipas.